Ok, mandamos por acá, se llama Luis Pulido Pariente y dice... ¡Ele va con pasitas con mucho gusto! ¡Viva! ¡Puro amigo! Y allá del rancho las señas les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron algo escolhido ¿Y quién iba a imaginarse que lo matara un amigo? Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Ponido a llamo y tomado le hacía señal a la novia Y a veces quería besarla como si estuviera sola Antonio muy ofendido quería llamar a la cosa Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa Luisito si eres mi amigo respeta más a mi esposa ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Ja, ja! Música Oiganles, vengan un grito que se oye en el rancho entero Música A mi la franja me encuentra, la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, se la despacho